Esta mañana en la vía Lago Agrio, Coca se suscitó un aparatoso accidente de tránsito. Un vehículo tipo furgón, que se trasladaba desde Lago Agrio, chocó frontalmente contra una volqueta. Al parecer, el mal tiempo, reinante en la zona en la calzada que se encontraba completamente mojada, habrían hecho que el conductor del furgón pierda el control del vehículo y éste se impactara con la volqueta. El ocupante del camión quedó atrapado entre los fierros retorcidos del vehículo por varios minutos, hasta que el cuerpo de bomberos del distrito llegara para atender la emergencia. Por el accidente, se creó una gran congestión vehicular. Decenas de vehículos esperaban poder circular, mientras que, por curiosidad, decenas de personas se acercaban hasta el sitio del accidente. El rescate del conductor fue intenso. Los bomberos tuvieron que ocupar herramientas especiales para el caso. Luego de ser rescatado, fue trasladado hasta la Casa de Salud del Cantón, para luego ser transferido de manera urgente hasta el hospital de la ciudad de Lago Agrio. Hoy a las 8.45 de la mañana, el personal nuestro se trasladó en forma inmediata al sector indicado, esto es en el sector de la Valle de Olid, y ahí se encontró al ciudadano de nombre Freddy, en Triago, de 23 años de edad, atrapado los fierros retorcidos, producto de un choque frontal entre el camión que él conducía, un camioncito NPR, parece que era de marca Chevrolet, y una volqueta. El paciente estaba consciente, pero con fracturas expuestas en ambos miembros de sus extremidades inferiores, se hacía tibia y peronés, tenía roto. Más tenía roto el fémur de su pierna izquierda, tenía un corte penetrante en su muñeca izquierda también, y una laceración en el rostro. El personal nuestro tuvo que utilizar las herramientas de extricación para poderlo liberar de los hierros retorcidos, estabilizarlo, controlar la hemorragia, inmovilizarlo, poner el collarín cervical, inmovilizadores, y trasladar al hospital de aquí, del centro de aquí de la ciudad. Aquí ya en el hospital, por pedido de los médicos y por la gravedad de las heridas, el estado en que se encontraba el paciente, se nos pidió que lo traslademos en nuestra ambulancia hasta el hospital de la Guadri, porque según ellos la ambulancia, el ECO 911, en el hospital no se encontraban. Cabe informar también a la ciudadanía es de que tenemos conocimientos que el accidente se dio algún tiempo más adelante, pero no nos comunicaron. Entonces yo aprovecho el medio de comunicación para hacer conocer a la ciudadanía que cuando se usiste estos tipos de emergencias nos llamen al 899-102 las 24 horas del día y se lo hacen de algún teléfono móvil o celular, marcando el 062899-102 y nosotros estamos prestos y dispuestos para dar la atención inmediata. Para la red informativa en la Amazonía, con cámaras de Giovanni Jiménez, informó Ángel Arregui. ¡Gracias!